Hola amigos de Canal Sonora, ¿ustedes sabían que existe un bar para perros? Pues esto y más en su cápsula diaria. Para empezar, les platico que un adolescente inglés contó la semana pasada que un auto chocó y se incrustó en su casa, atravesando la pared de su dormitorio. Lo curioso es que el muchacho confesó que solo se enteró del hecho cuando su madre lo despertó a gritos. Ben London, de 15 años, estaba durmiendo en su cama como de costumbre, cuando a las 2 de la mañana un coche fuera de control chocó contra su casa en Norfolk, Inglaterra, destrozando la pared y metiéndose literalmente en la habitación del joven. A pesar del accidente, el muchacho solo tuvo heridas leves provocadas por los ladrillos y escombros caídos en su cama. Claro que Ben no recuerda nada de eso porque estaba durmiendo profundamente. El conductor del Audi fue arrestado bajo sospecha de conducir ebrio y los otros 3 ocupantes del vehículo fueron trasladados al hospital de Norfolk para realizarles estudios médicos por lesiones menores. Siguiendo con más información, les platico que una fotografía fue captada por un reportero gráfico de la agencia AP en el momento en que el colombiano James Rodríguez festejaba un gol de su equipo, el Oporto de Portugal. En el actual Champions League, captó un supuesto fantasma sentado en las gradas entre la afición que también festejaba. Este es un suceso nunca antes visto en ninguna liga del fútbol soccer, ya que se logra ver una espeluznante sombra que permanece sentada mientras los fanáticos festejan de pie. La imagen muestra una figura permaneció errática en las gradas, al lado de un niño. Una espectral figura parece la de un hombre de otra época, con una vestimenta antigua y un peinado pasado de moda. Se pensó que la sombra se debía a la presencia de un fantasma, pues la imagen de la fotografía es verdaderamente impresionante. La particularidad del gol hizo pensar a los colombianos de que una fuerza extraña estaba ayudando al jugador, pues el balón viaja de cabeza en cabeza hasta llegar al dominio de James. El partido se llevó a cabo el pasado 3 de octubre, y desde entonces se especuló de la existencia de fantasmas en el estadio. Esta foto donde se ve a James Rodríguez celebrando su gol ante el Paris Saint Germain de Francia, tiene una particularidad. Mientras todos los hinchas del puerto se ponen de pie para acompañar al volante colombiano, en el círculo se observa un personaje fantasmagórico. La foto es original, no ha sufrido ninguna modificación. Como les comentaba al inicio de nuestra cápsula, se inaugura en Bruselas un bar que venderá cerveza para perros. Red Dog es una bebida sin alcohol que tiene un sutil gusto a hueso y que cuesta 3 euros la botella. Tutu Bar abrirá en Wollendale, en Oakville, una de las zonas más selectas de Bruselas. Habrá opciones para todos los gustos, ya que el menú incluirá pastas, arroz salvaje, verduras o hamburguesas de carne de buey y de pollo. Todos los platos pobres en sal y ricos en fibra. Pero sin duda, la vedette será la cerveza Red Dog. Además del bar, ofrecerá paquetes de comida para llevar con juguete para perros incluido. Y permite organizar fiestas especiales para las mascotas. El dueño y el animal podrán compartir el plato si así lo desean, ya que todos los menús son aptos para el consumo humano. Los dueños del bar dijeron que tienen más de 100 perros confirmados que asistirán a la inauguración del local. Durante la celebración habrá un desfile de perros. Bernal Scholl, el responsable del lugar comentó que muchas personas que pasean a sus perros se paran para tomar una copa. Pero hasta el momento no había nada previsto para sus animales. ¡Negro! ¡Déjame la cerveza en paz! ¡Negro! ¡Déjame la cerveza! Amigos, esto fue todo por hoy. Espero haya sido de su agrado. Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com ¡Gracias!